Pero el pelo ese de Mindundi, la verdad que... No sé, ¿eh? ¿Tú crees que me queda mal el pelo? Estilo propio, sí. Estilo propio. ¿Vale? Tener estilo propio. Esa manera de copiar el estilo de tu padre no es... no es bueno. ¿Pero qué te he copiado? Si no te he copiado nada. Hombre, el collarcito ese, la chupita de cuero, las botitas... ¿No las has copiado tu padre? ¿Eh? Las gafitas esas que me llevas, ¿eh? Ah, las gafas sí. Pero las gafas porque está guay. Estilo propio, ¿vale? No ser un NPC. ¿Vale? Básicamente. No vestirte como un NPC, como literalmente se visten todos los de esta ciudad. Como un NPC de un videojuego se visten. Vale, papá. ¿Y qué más? Tener personalidad. Eso, hijo. Personalidad se llama. No comparte los coches que se compra todo el mundo. No comparte la misma ropa que se compra todo el mundo. Personalidad. Después. No ser un Mindundi al hablar con ella, ¿vale? Ser ingenioso, hazla reír. Es lo importante. Hacerla reír es lo más importante de todo, hijo mío. Da igual que la tengas de 25 centímetros. Si la tienes de 25 centímetros probablemente pillarás. Pero luego, en cuanto acabe, si no se ha reído, ¡sia! A la mierda todo. ¿Y cómo hago que se ría? Pues... Siendo elocuente. Le dices cositas. Le dices... Eh... No sé. Es que hay muchas cosas. Depende de lo que... De este. ¿Tú cómo te ligaste a mi madre? La hice reír mucho, hijo. Le dije... Lo primero que... La primera encuentro que tuve con ella es muy importante, el primer encuentro. O sea, si la haces reír en el primer encuentro, la tienes ganada. Si eres un Mindundi y un mierda seca, no. Es bueno, ¿eh? Porque tú no la puedes sentar a la tía y decirle... Hola. Hola, me llamo... Me llamo yo mal. Me ha dejado tocarte una teta. Tonto, ¿qué, niño? ¿Eres tonto, qué? ¿Eh? ¿Y qué le dijiste? Pero qué fue lo que fue... Se viene así. Lo primero de todo, se entra así, mira. Espera. Ey. ¿Qué tal, nena? Tú tienes que ser la hija de Openheimer. Y te dirá... Ah, ¿no? ¿Por qué? Porque tremenda bomba nuclear te cargas, baby. Pero obviamente no con este acento. Porque este acento es para parguelas. El acento que importa es este. Él solo se hace por un lado. Que lo que es, mi loca. Dios mío. Tú tienes que ser la hija de Openheimer, mi loca. Por tremenda dos bombas nucleares que tú te cargas. Es que muere. Es que muere, cabrón. Es que eres bueno, papá. Es que... Lo sé, lo sé, lo sé. ¿Le dijiste la Openheimer a mi madre? La primera vez que la conocí. No le dije ni hora. Le dije la Openheimer de una. Pam. Claro, es que así... Un bebé con ella. Un bebé, pum. Un bebé con ella. Le dije la Openheimer a un niño. Pam. De una. Embarazada. Qué cabrón. Aprende. Te falta calla, hijo. Te falta calla. Sí, no, no. Totalmente, papá. Totalmente. A la Summer, pues bueno, me pilló mal. Me pilló mal porque empecé con tonterías de... Qué bonita eres. Cuando ven tus debilidades. Claro. Empecé a decir... Qué bonita eres, tu pelo no sé qué. Tonto. Que no vas a afiallar en tu vida, tonto. Así. Es como me tenía que haber dicho yo. Me hubiese dicho yo eso. Me dejó plantado ahí, luego rectifiqué. Luego le dije que bueno, que la perdonaba, que no sé qué. Sí, tiene toda la razón. Los cuernos me puso la cerda. Entonces, no busques. No busques solo un físico. Es importante buscar más adentro de eso. Y no me refiero debajo de las pragas. Me refiero en el interior, ¿sabes? ¿Pero quién eres tú y qué has hecho con mi padre? Eso es cierto, hijo. Eso es cierto. Lo he aprendido a lo largo de los años. Yo pensaba que lo importante era que estuviese con más buena posible mejor. Pero no, la verdad. Porque luego hay algunas que son medio retrasadas. Y no pegan. Entonces, tienes que buscarte una mujer que sea inteligente. Que sepa hablar. Que sepa de cosas. No lo típico día que le dices... Hola. Hola. No. Que tenga personalidad. Mira, Mini. Qué bonita era y qué personalidad tenía. Bueno, y sigue teniendo. No está muerta, ¿no? Pero... Ya sabes. Joder, papá. De verdad. O sea, me estoy quedando loco, ¿eh? Así sabe. Un roneante. Un roneante evolucionado. Evolución de roneante. Así soy. He aprendido durante los años. Al final no... Pero bueno, un culito de vez en cuando no está mal. También te digo, hijo mío. O sea... No te vas a casar la primera tía que encuentras. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, primero hay que probar todas las atracciones antes de montarte la atracción que más te gusta, ¿sabes? Claro, no te vas a montar directamente una atracción y vas a decir, esta es la que más quiero en la vida. No eres tonto, ¿qué te pasa? Claro, antes de subirte al Furious Baco tienes que ir al Dragon Khan, al Tutuki Splash, ¿no? Tienes que meterte en todas las atracciones que veas. Dices, esta, 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 esta... Hasta las que son las tazas esas que dan vueltas, que son una pedazo de mierda, pero... Y sabes que te vas a marear. Pero dices... Me voy a montar también. ¿Por qué? Porque hay que probar, hay que tener experiencia. Aunque sepas que sea una mierda de atracción, que digas, oye, esta atracción me va a hacer vomitar. Pues eso. A ver si te dice que si te vas a hacer vomitar. No, pero si es por la picha, sí. Joder. Bueno, me piro, que te jodan. Adiós, papá. Gracias. La madre que lo puto parió. Chat. Por eso... ¿Vale? Por eso... Este cabrón de aquí... Es el puto mejor streamer. ¿Me escucháis? Y es el puto mejor roleplayer. Podéis decir muchas cosas. No, es que tal, es que no sé qué. Pero por eso... Este cabrón que acaba de estar aquí... Que literalmente en cinco minutos... Nos ha puesto de vuelta y media. Por eso este cabrón... Es el puto mejor roleplayer. Que tenemos. Que sí, que quizás no siempre seguimos las normas. Hacemos el capullo, utilizamos el Discord... Todo lo que tú quieras. Pero hermano... Escúchame. No me toquen los huevos. Y no estoy hablando de los Slams, que los Slams me suen tres cojones. A nivel ya... Como personal. O sea... Escúchame. O sea, el puto Nexus. O sea, literalmente... Iba a jugar a los Dardos. Dos cosas le hemos dicho. Y mirad lo que nos ha soltado. Que en verdad... Es en plan... Risas, jiji, jaja. Bueno, pues ya está. Es broma. Pero nos ha soltado un discurso. De la puta hostia que encajaba perfecto en la historia. En el momento en el que nos lo ha dicho. Y ha soltado factores, hermano. En Godchat. Y esto... Fuera... Esto... Ahí sí que me pongo sensuro. Porque eso sí me toca la... La vena. Es jodido como siempre aprendes de Nexus. Y por eso es una persona que admiro tanto en su trabajo. Porque pasan los años... Y pasa el tiempo y siempre... Siempre se aprende de él.